¡Viene! A cambio del dolor que me quedó Rúas, horas y luz, hazle el recuerdo Te voy a dedicar esta canción Andalga no hay de esta noche que no suena Se puede maldecir o bendecir La luz y toda la luna se desvenda Y el sol se me hace tarde hasta que Ya no quiero comer, ya no te espero Ya no quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gocer, yo soy primero Y al sonre y al rescate aunque no hay mal Patio irena delante, yo soy humano Solo tardas marcaras al beber Y tú vas a saber que siempre me hablo Y tú dejes que hasta ni te haré perder Aquella canción realicera Gracias por ver el video